Yo creo una cosa, nosotros tenemos que unificarnos en la fe de ese nombre nuevo. Tiene que haber una sola fe, tiene que haber un solo nombre, tiene que haber una sola revelación, tiene que haber un solo ángel, tiene que haber una sola arca a la cual seguimos. Tenemos nosotros que unificarnos. Unido todo el pueblo en un solo sentir, en un solo pensar, en un solo vivir, en una sola fe, una sola revelación que ha traído el ángel del Señor. Todos juntos, bien unidos, creyendo y actuando como nos manda el Señor, que unen un solo mensaje, un solo nombre, que ha traído el ángel del Señor. Unificados en tu nombre, en tu palabra, tu verdad, en tu fe, tu revelación, que ha traído el ángel del Señor. Unificados en tu nombre, en tu palabra, tu verdad, en tu fe, tu revelación, que ha traído el ángel del Señor. Oh, oh, oh Caminando todos vamos rumbo a la transformación Unánimes y juntos como nos manda el Señor Trabajando en todos los campos de la obra del Señor Haciéndolo con todo el corazón Todos juntos, bien unidos Creyendo y actuando como nos manda el Señor En un solo mensaje, un solo nombre Que ha traído el ángel del Señor Unificados En tu nombre, en tu palabra, tu verdad En tu fe, en tu revelación Que ha traído el ángel del Señor Unificados en tu nombre, en tu palabra, tu verdad En tu fe, en tu fe, tu revelación Que ha traído el ángel del Señor Que ha traído el ángel del Señor